La unidad para las víctimas entregó a la comunidad de la vereda San Isidro en Pailitas Sur del Cesar un muro de gaviones construido con una inversión superior a los 156 millones de pesos. Esta obra beneficia a 250 familias retornadas de la zona alta de la serranía del Perijá. La obra se realizó como parte del cierre del plan de retorno y reubicación a la población afectada por el conflicto armado. Con una inversión que supera los 156 millones de pesos, la unidad para las víctimas adelantó el proyecto de construcción del muro de gaviones que fue entregado a la comunidad de la vereda San Isidro en Pailitas Sur del Cesar en el marco del cierre del plan de retorno y reubicación de esta población víctima del conflicto armado. Mucha gratitud a la unidad de víctimas, a la comunidad de la vereda San Isidro porque este es un esfuerzo conjunto tripartito, diríamos, administración municipal, comunidad y unidad para hacer posible la construcción de estos gaviones, muros de protección para la carretera que conduce desde el municipio de Pailitas hasta la vereda San Isidro. Ya podemos ver la movilidad, la transitoriedad de los vehículos, de los campesinos, de los productos que se mueven y la comunidad se encuentra muy agradecida por esta inversión tan importante que hace la unidad en nuestro territorio. Con el acompañamiento de la alcaldía de Pailitas y en presencia de líderes de esta vereda fue entregada la obra que beneficia a 250 familias, las cuales fueron retornadas de la zona alta de la serranía del Perijá. Para nosotros una gran felicidad porque la verdad ese pedazo ahí arriba, el tramo ahí arriba, estaba bastante deteriorado y no se podía pasar. Y cuando uno venía a las motos era muy peligroso porque estaba demasiado pequeño. ¿Cómo fue el trabajo de las instituciones con la comunidad para terminar esta obra? Excelente, excelente, han colaborado y nos han ayudado. La Unidad para las Víctimas continuará avanzando en la resolución de necesidades de las víctimas del conflicto armado en este y en otros puntos del Departamento del César. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.